Gracias, estamos en la sala Nelly Ligoitinio y ya voy a saludar a Alicia Garategui. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Muy bien, gracias. Me encanta estar acá. Bueno, contanos un poco de este restreno que se viene, Los Padres Terribles. No sé si la viste, pero creo que hay varias generaciones. Voy a aprovechar ahora. No te la pierdas, la verdad, no te la pierdas. Nunca sabemos cuándo se va a volver a hacer, no tenemos planeadas las vueltas, son siempre espontáneas y pasa cuando pasa y para nosotros es una fiesta cada vez que pasa. Estrenamos en 2009 por primera vez, luego volvimos en 2019 para celebrar los 10 años y ahora no esperamos hasta los 15, volvimos antes por las dudas que venga otra pandemia. Contanos cómo está conformado el grupo para los que todavía no vieron esta obra, que es un clásico, ¿con qué se van a encontrar? Está conformada exactamente 100% por el mismo equipo, excepto la productora y la encargada de prensa, Miriam Pellegrinetti y Maru Viera, que se incorporaron más tarde. Después, todos los artistas que hacen la parte plástica son los mismos, Martín Blanchet, Bea Martínez, Claudia Schiaffino, Paula Villalba en el vestuario, y nosotros los actores los mismos, Roberto Borne, Sergio Muñoz, Carla Moscatelli, Noelia Campo, el director por supuesto también, Alberto Zingberg y Alicia Garategui, que hace de la mamá. ¿Y qué tiene este grupo? Que aparte debe ser especial porque me imagino van pasando los años y ustedes también, han ido creciendo y cómo se da, cómo se llevan. Hemos crecido, nos hemos convertido en padres, en abuelos, nuestros hijos vienen a verlo ahora estando en el liceo cuando antes jugaban entre las perchas. No, ha pasado, claro, 14 años, ¿no? Te diría que 15 si contamos los meses de ensayo. Bueno, entonces nos ha cambiado la vida a todos y hemos querido celebrar la vida y el teatro juntos mientras podamos. Y esta es una obra que no hay que anunciar mucho, no hay que decir demasiado porque la gente lo conoce y sabe que si la vio le encantó y si no la vio la tiene pendiente y no se la puede perder. Y la verdad, cuando decimos dos únicas funciones es porque no tenemos la más pálida idea si la podremos volver a hacer. Estamos todos con muchos compromisos, yo estoy con tres obras, Carla está como con cuatro, Noelia más o menos. Entonces es muy difícil congeniar las agendas. Cuando ocurre, ocurre la magia, ¿no? Que es lo que va a pasar acá en esta sala hermosísima el 10 y el 11 de junio. Eso mismo te iba a preguntar. 10 y 11 de junio, las entradas ya estarán a la venta, me imagino. Hace un rato ya que están, quedan pocas, están en Ticantel y las pueden comprar también en la boletería del teatro. Pero realmente es de verdad que les digo que no se la pierdan porque lo que pasa acá arriba en una hora 10 es como un partido de fútbol de final, cada función, ¿no? Es de locos y lo que pasa allí en la platea es casi una conversación con el escenario, es magia de verdad. ¿Hay interacción con el público? ¿Cómo responden? No hay interacción, ellos responden fascinados. Y creo que lo que más agradecen es que haya un equipo acá sudando la camiseta de esta manera. Y cuando te digo sudando la camiseta no es solamente que transpiremos porque nos movamos mucho, sino porque ensayamos como unos locos. Todo este fin de semana fue muchas horas porque nuestra meta es llegar al nivel que tuvimos. Entonces, si lo hacemos dentro de 10 años va a ser igual. Vamos a tener que tener el mismo nivel físico, vocal, de interacción, el mismo nivel de comedia, con todo eso que conforma a los padres terribles que es como un relojito perfecto, ¿no? No se puede errar una sola palabra ni una sola mirada. Todo tiene que ser milimétrico y por eso es que les digo no se lo pierdan. No se ve mucho. Alicia, muchísimas gracias y que sea un éxito. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Ahí teníamos entonces a Alicia contándonos todos los detalles de este reestreno de Los Padres Terribles. Genial, Nadia. Beso grande. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. A mañana. A mañana. Bienvenido al teatro.